Muy buenas a todos, yo soy Cadequilo y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Y como siempre me acompaña Nahue Hola Nahue, ¿todo bien? Hola Kevin, todo bien Estamos afuera en sus fichines A ver, invítame que vamos a ver como le quedó antes de empezar con la otra misión del casino A ver como invita ¡Ábrame la puerta! Uy, hay gente gritando, este es un lugar peligroso Ahí te invité Ok, me imagino que va a estar a... Invitación a negocio de maquinitas Ven, hola, ven a mi negocio de maquinitas De buena gente, viste Bueno, vamos a ver, a ver acá, si esto me acuerdo Y a ver como está, permiso Buenas noches Ahora cambiaste todos los juegos Sí Está bien, dejaste de ser especializado Uy, las motos están buenísimas Sí, está buenísimo Podríamos jugar al juego del amor antes de arrancar, ¿no? Tener para jugar Moto, coche, camión ¿Qué haces mirando una pantalla? Estoy tomando cerveza junto con el hijo de Michael Ah, hola, ¿qué tal? Bueno, me voy a tomar una yo también A ver A ver cómo es esto Ah, encima se sientan tres, che, esto está bueno Sí, viste Ah, qué relajante Por Dios Bueno, me pongo de pie A ver, jugamos a los fichines del amor Para igual mirar todo Vamos a ver el del amor Sí, dale, a ver que nos toca a los dos juntos Si somos compatibles o no El de la maquinita de peluches es tal cual la realidad Nunca te sale uno Nunca Hijo de su madre Esta porquería, ¿no? Sí, esta, mira A ver cómo se juega esto Creo que a ver Los dos a la vez, ¿puede ser? A ver Juega Esperando a otro jugador Ah, a ver, acá A ver, a ver, a ver ¿Qué tal? A ver, a ver ¿Qué te voy a hacer? ¿Sale solo? No sé A ver A ver, a ver Sube, sube Opa ¿Bueno? ¡Epa! ¡Epa! Somos Vos, hot and heavy Y yo soy burning Los dos Ah, es verdad A mí me subió hasta burning loins Pero Intenso y caliente Bueno Creo que toma el de Que sale más allá A ver, ¿de vuelta? A ver, vamos de vuelta A ver, una vez A ver, a ver Bueno, pero Eh, hay feeling acá, ¿eh? A ver, a ver Que suba, que suba Que suba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, bueno, bueno ¡Uepa! Sí, eh Bueno, intenso y caliente, entonces Eh, hay calentura ¡Hay calentura! Dice abajo a la izquierda A ver Pero siempre es así A ver, pasate al otro A ver, a ver ¿De aquel lado? Me pongo acá A ver A ver Por ahí nos toma Por lo que jugamos juntos O alguna cosa así ¿Qué sé yo? A ver, a ver Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sí, eh Sí Definitivamente Hay calentura, eh Entre nosotros hay calentura, eh Bueno Es bueno saberlo Después Cuando terminamos el video Arreglamos, ¿sí? Tengo un penthouse O un yate, si querés Eh, podríamos ir Ay, Dios Bueno Vamos a hacer la otra misión La que le sigue Pero ya aprendimos Aprendimos de los errores Y tenemos un Kuruma por las dudas Cerca Sí, dejémoslo preparado A ver Por las dudas Marcame el casino Igual lo veo Pero Vamos a marcar el casino Vamos de pasear A ver, chicos Si le gustan las tonterías que hacemos Apóyenla Apóyenlas, mejor dicho Con un me gusta No, no ve Así seguimos haciendo Sí, mirá Lucecita de colores Eh A cuánto que nos viene la policía ahora, eh Te lo puedo apostar Sabe que mejor no dispara más Sí, sí Media hora Esquivando a la policía Che La verdad que El Kuruma Por lo que vale Qué blindado Y va rápido Fautazo, eh Uf Eh, no vi Histola pesada Uy, uy Y revólver pesado ¡Fuera de mi propiedad! Bajamos Uy, cómo grita la gente, eh Tanta belleza junta Y si entramos en este, todavía A ver Casino Casino Vamos a la otra misión Con nuestra amiga Sonia No me acuerdo el nombre ya ¿Sabes que me olvidé el nombre? Bueno, vamos por aquí Esta parte es la más molesta de todas A ver, permiso Miren a los jubilados acá Tomando una cervecita, eh Eso, gasten dinero En nuestro casino Eso, eso Vamos Dejen su casa acá Tenemos que alimentar a nuestra familia Que no tenemos en realidad Pero bueno A ver, a ver No, la verdad que Sigue sin poder jugar ser mal ¿Cómo? Sí, no se puede jugar todavía Las máquinas No Esto es Argentina País tercermundista Que no permite El juego Entre comillas Ilegal Al parecer Porque Ya que estamos Es ilegalísimo esto Ilegalísimo Sí, mal Tácticas Tácticas De intimidación Vamos A ver A ver A ver Como siempre Esta parte Yo me voy a callar Voy a aprovechar Para tomar agua Mientras leemos Saco la música Que me salta el copy A ver Esto debería Si yo Tendría que poner una forma Que diga No quiero No quiero Que me ponga música Y listo Y entrar A las opciones De audio Del juego Y bajarle la música A cero Ah, la música La puedo bajar a cero Directamente Sí Y le deja los efectos De sonido Como están Eso lo voy a hacer Confirmar configuración Estamos todos acá Lo dejo cerrado ¿No? Vamos a creer Que podemos Nosotros En 4 o 5 intentos Lo hacemos Le damos a jugar Y me estoy Calcirando Chicos Esto lo estamos grabando A continuación Del capítulo anterior Ah, lleva a la gerente Y el propietario Y su ayudante A discutir la venta Del casino Con los Duggan Prepárate para una Negociación difícil Uy Oh, hey Bienvenidos a ver A ver, ¿qué dice? Escucha Mr. Chang Ha acordado a una reunión Con la familia Duggan Estoy preocupada Es una situación muy compleja Están claramente No están encima Algunas táticas bastante Tacticas Y debido a la dubious nature De la fortuna de Chang No puedo realmente Puedo pedir ayuda ¿Puedes venir conmigo? Gracias ¡Vamos! ¿Nos queda Alguna opción? No, me parece que no Ah, este se está juntando Con Brucey Es así Entonces Tiene esas cosas De Autosuperación Y que se cree Que es el mejor Y no sé qué Y ahora está re Está re excitado El chino este Básicamente Le está dando A ¿Cómo es? Al A la papa de tiburón A la droguita de tiburón Ahí para A las proteínas Y claro Los que vamos a los tiros Somos nosotros Así cualquiera Bueno Ah Y te espero yo Ah, pero Y el Kuruma Me cago en todo Ahí está Ahí está El Kuruma ¿Y lo podés llevar eso? ¿Para quién Tienes los chinos? ¿Vos? Ah, no Yo tengo Ah, y vos estás Estamos todos Yo tengo la mina El Kuruma A cagar Ah, no tenemos Permiso de usar armas En este encuentro Claramente Sabemos lo que va a pasar Todavía Sí, sí Bueno, no estoy leyendo nada Debería estar leyendo, ¿no? Deja que lea Claro Ustedes Ustedes Nos ponen al tanto Después de Uy, uy Nah, we Epa Más rápido Tal cual Pero Más o menos Sabemos de qué va la cosa Drogas Alguien mete la pata Se mete el asunto En lo que no debía Traiciona a alguien Y se pudre todo Jetea Jetea Claro, en resumen Se roban un auto Algún vehículo especial Uy, uy Como de rapo Con la limusina Sí, están en muy Modo Zen Acá, budista Hablando Mucha meditación Más, poca meditación En realidad Caribe dijo Meditación a la verga Ahí está La testosterona Bullshark Es la que está tomando Ahí está No me salía eso De la diabra Estoy manejando Horriblemente ¿A vos te estaba hablando El chino? Sí Ah, vos no lo lees No Claro No, pero es que a mí Me estaba hablando La mina No el chino Ah Después quiero ver tu video A ver qué ¿Y qué te dice La mina? No sé No leí Pensé que te estaba Hablando la mina Claro Como vamos en dos autos Está bien Es realista En realidad Pero bueno Mira Qué interesante Te dicen distintas cosas Mirá Claro Y para Y si Ah, no, claro De a uno no se puede hacer Claro Iba a decir Siga solo Claro De a uno no se puede Mirá Aunque a la vez me interesa Ahora saber lo que decía la Gina Es la china la mina Esperá Tendría que me estar grabando Yo también Eh, bueno Tampoco creo que diga algo muy Seguramente debe decir lo mismo Pero Creo que el señor Desde el punto de vista Desde el punto de vista de ella Claro Sí, yo creo que sí Si está pasando con las drogas Seguro dirá Patina muchísimo la limusina Es una mierda En cada curva estoy como Que se me va Y uf Me estoy muriendo calor Yo creo que Termino este capítulo Me voy a mojar un toque En agua En la cabeza Porque Aprovechá que tenés pileta Y metete Sí No es porque Envidio tú a ir acondicionado Tendría que ser una inversión eso Para el canal Por mi bienestar físico y mental ¿Qué importa? ¿El de la máquina? El de la máquina Es verdad Es verdad Que se jode la máquina Y que está hirviendo La tocan chicos Y uf Tengo que comprar el watercooling Pero no sé si le entra esta máquina Y tampoco sé si con este calor Sirve Porque el agua estaría a 40 grados Ya casi llegamos dice A ver, a ver Uy, ya me pierdo Uy, uy Ya no me gustó tu Uy Bueno, mira Compré mucho asbal Ah, te lo tendría que decir No, igual compré Igual compré Bien, bien, bien Parece donde estaban los madrazos Ah, esto Los mafiosos de toda la vida De acá, de esta zona ¿No? Mallow Ah, Mallow Esta zona me suena, eh Uy Uy, uy, uy Decime que los puntos de partida es acá Y no tengo que viajar, ¿no? A ver, te seguimos Oh Ah Buscar lugares de cobertura El viñedo, eh No ¿Ves que ahí en el medio hay como un cantero? Sí Usamos eso Sí, está bien Yo te estoy espaleando a mi show Pero no te van a hacerlo 30 veces No, está bien, está bien Rollo primavera ¿Verdad? No, 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 no Y una pantera No tiene mangas de cobertura No tiene mangas de cobertura Ah, ah, pensé para mi mismo I like China What my uncle is trying to say is Excuse me I was not Excuse me, sir It's not a problem Now now, boy You're gonna sell us your casino Don't get no confusion about that See, I want it So all we're here to discuss Is a fair price Is this dumbass I thought you were going to be wrong I can't see you coming to his mom Sean Ma Sean Ma Sean Ma But the Chinese doesn't understand Lo que le está diciendo El chino si le entiende Pero claro Ellos no No a él Thornton ¿Te excusas por un momento? ¿Y por qué no te tomas A Miss Es Miss, ¿no? A Miss Agatha Baker Me suena a secuestro, eh Este machismo así se puede ver, eh Seguí a mí Pero creeme que la sacó de una zona de peligro Sí, sí, una feminista No entiendo Y esto es con armas, yo ahí atrás ¿Cuántos ninjas? ¿Cuántos ninjas? ¿Cuántos ninjas? ¿Cuántos ninjas? ¿Cuántos ninjas? ¿Cuántos ninjas? Uy, uy Le suele un tipo con un tapado Y otro en la bolsa de la cabeza Con los dos ninjas que trajo Uy, cuando vuelva Uy, cuando vuelva Uy Me metí en el cantero Listo Vamos rodeando el cantero Lo que no se esperaba es que tuviera esta arma Uy, uy, igual Lo que no me esperaba yo es que me hiciera mierda Uy, hay un Estás viendo, ¿no? Estás viendo, ¿no? Sí, eso Creo que lo bajé ¡Boom! Tenemos gente atrás, ¿eh? Yo cubro acá Vos cubrí a tu derecha Que vienen por ahí por el caminito Uy, uy, uy Pero está lleno, ¿eh? Está llenísimo Empieza operación Oh, boludo Che, no, me muero, me muero Me muero Es muy difícil Ah, ah, una vida encima O te mataron algo también La pusiste en fácil, ¿no? No, me parece que no Creo que ahí está el problema Es que está difícil Y no lo puedo cambiar esto ¿No? Encima Comprar chareco pesado Ah, no puedo, no puedo Ah Pensemos, pensemos Algo hay que hacer Estamos en un rinconcito En algo Claro, y que nos vengan Y sí, porque ahí O cubramos dos zonas diferentes De dos flancos diferentes Claro, ahí yo estaba Pero tenía Estaba marcando ese costado Pero tenía a la derecha Y a la izquierda Que venían también ¿Querés que me ocupe yo de ahí? ¿Vos de la de atrás? Eh, es que Uf, no sé qué conviene, eh Ah, ¿tenés un arma espacial? No saqué un carajo Es más de facha Si, ¿no? Che, yo compré chaleco ¿Por qué no me dio? Uy, ahí venimos Atrás de mí No, no me dejaron Ponerme el chaleco No, espera Voy a empezar En modo Tiro bombos, eh Que funcione Tira todo No Casi maté Maté al traductor, eh Prácticamente Eh, uf Por atrás Oh, bueno A ver, a ver Chau, helicóptero Eh, uf, uf No, eh Me mata, me mata, me mata Inventario Snack Snack Me mando, me mando, me mando Chingado tú No, no, es imposible esto Es imposible Eh, sí Eh, baja Pero Pará, pará, pará No, lo tengo que poner fácil, ¿no? Esto es muy difícil No, no, pará, pará Porque vamos a empezar la de vuelta Buscar, ¿verdad? Creo Creo que hay que ir al coche Que quedó del otro lado Escaparnos, decís Matemos No a los que vienen Por el costadito Por el campo A los que están Digamos, rodeando el edificio Y en cuanto despejemos esa zona Vayámonos corriendo los dos puntos Y subimos Nos subimos al coche Dale Dale, dale Sí, sí ¿Y Agatha? No sé No la encontramos en el casino Si, es que Uff Eh Logró el mismo coche Vamos a dar el mismo coche Sí, sí, sí Está difícil esta cosa, ¿eh? Bien, bien, bien Bien, bien Listo Lo tomo corre Dice Dice Protege A Ching O sea Pero igual está el punto Sí, sí, sí Ya fue Del coche Dale Vos anda por adelante Yo te sigo despejando un poquito atrás Ahí está Voy para atrás, ¿eh? Bien, bien, bien Ahí llegué al coche Y los otros Se quedaron disparando No me deja entrar Se quedaron allá, boludo Protege Me cago en todo Los van a hacer mirar Pero la puta madre Me cago Hay camionetas Hay camionetas Bien, por lo menos Nos cubre una camioneta Sí Yo tendría que haber hecho eso, ¿eh? Uy, no sé quién me disparó A ver, yo estoy disparando acá A los aviones A los helicópteros, no aviones Se la hiciste muy bien No ¿Qué fue eso? ¿Un helicóptero? Sí ¿Qué hijo de puta? Pero podés revivir, ¿no? Sí, sí, sí Una vez Eh, pero ¿Por qué no? Uy, me cago en todo Me cago en todo Me matan a mí, ¿eh? Uf, uf Uy, chau Esta misión es dificilísima Cantero, cantero, cantero Puro estoy con el cantero Yo tiro granadas Sí, sí, sí Todos, todos Yo tiro granadas A la mierda El chino de mierda No te me pongas adelante Se me pone adelante ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Me quedé sin balas en un arma Me cago en todo Uf, casi te vuelo la cabeza Igual, igual creo que hay fuego No hay fuego mío, ¿no? No Uf, uf, uf Esto es muy complicado ¿Dónde me están disparando? ¿Dónde me están disparando? Ah, de acá atrás, de acá atrás Me matan, ¿eh? Me matan Un segundito, un segundito Tengo que comer Comeríte con el cantero Comeríte con el cantero Snacks, snacks Come, 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 come Ahí está, uf, uf Igual, yo pongo comprar Pongo comprar Ahí está Yo te marco ahí, dale Buen obra ¿Comprar qué? Munición Digo Ay, chale con antibalas Y no me la compra Me cubro, voy a comer yo también Sí, dale Uh, uh, uh Ahí viene Che, dale Che, dale Che, y el otro también Se hacen un poquito los Los giles, ¿eh? ¿Me está disparando Un helicóptero? No Pegate el edificio Que no te vea el helicóptero Sí, sí Uf Vienen por acá atrás Vienen por acá atrás Eh Pero, pero me Ya fue Ahí está A ver, la señorita Dale Ah, ah ¿Qué ha pasado? Me dejaron En el club Pacific Blue Los chenks son socios Oh, hello Ah, ah ¿Qué es ese ruido? No, no ¿Qué pasó? Te mataron a vos, ¿no? Me llamó por teléfono La pelotuda Sí, sí A mí también Qué difícil Es que Pero, decime que A ver Decime que Nos pone un punto O algo A ver Porque Pasó el objetivo, ¿eh? Pasó Claro, por eso A ver Paramos un minuto Que estoy comprando Yo le pongo acá Comprar Bueno, no sé Qué pasó acá Me hice cargando Bueno, está cargando A ver Ah Bueno, no puse la misión Yo, qué onda Bueno Me cago en todo La verdad Ah, y aparezco Sin munición Me encanta Loco Si te hacen reiniciar Una misión Que te den Que te den Todas las cosas De vuelta Asquerosos Puercos O sea Cada vez estoy Con menos balas No tengo Chareco No, esto es imposible Va a tener que salir Va a tener que salir Sí o sí Hacer la misión En fácil Uf, uf Now está Última, última Última vez Última vez Última vez Yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo Es que, a ver Es que, realmente Yo les podría estar tirando ¡Vete acá! ¡Se me casó! Pará ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo? Ah, no tengo la No, es de acá Me equivoqué ¿Qué? Me voy a cubrir con esto Yo tampoco quiero morir Yo tampoco quiero morir Uh, le rompí la cabeza Esta botella no se rompe Están gritando A lo loco Hay alguien a la derecha Que nos está Yo estoy seguro Que estos chinos No hacen nada Ahora vienen por el otro Costado del edificio Fíjate Y un helicóptero de atrás Bien Entonces ahí Me cambio de lugar Del cantero Vengo acá ¿De dónde me disparan? Bien, bien, bien Agua, bien, bien Este pelotudo ¡Esa! Me equivoqué de arma Pero no importa Cañón de pirotecnia Me gusta La que quería era esta Pará Bueno O sea Una mesa Lo salvó Como la vida Hijo de la tierra Hijo de su... Claro, exactamente Nada más Se puede Se puede Se puede Vigiremos el helicóptero Que está ahí esperando A que salgamos Sí, sí, sí Boludo, ¿por qué no usás cobertura? Porque Es que de este lado No tenía Mirá, pero mirá lo largo Que es el cantero Veníte Bueno, voy para allá Es que las veces Que me puse ahí Me pegaron de otro lado Ahí me llamo Atendé Le corto Sí, sí Sí, sí Ya está No me interesa Las cuestiones que ella Está viva Detrás, detrás Ya se fueron los coches Los tipos Vamos, vamos Vamos, vamos Muere, puerco ¡Puerco! Pará Y acá nos van a venir De todos lados ¡Para, pará! Ahora sí Ahora sí Ahí le di el helicóptero ¡Mirá atrás, eh! ¡Mirá atrás, eh! ¡Uy, perdón! ¡Chau! Bien, bien, bien Bien, bien, bien Voy a comer un poquito más Bien, bien, ah, güey Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Uf, uf Ya atrás de la camioneta Hay uno Bien Y acá hay uno, eh Atrás del coche también Uy, por acá, a ver A ver ¿Está muerto? Sí, está muertísimo Acaba con el resto de los guardias Por acá, por acá, por acá Hay uno, por acá hay uno Acá atrás Galló el piso Lo está matando su propio auto Es más Ahí lo agarro, ahí lo agarro Bien, bien Está, cásalo, cásalo Listo, vamos, vamos Eh, ¿querés manejar vos o manejo yo? Yo, 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 yo Vale, maneja vos Dispara Elegite ahora el arma No la cambies más, por Dios Ahí está, listo, ya está Ya está La meto ya ahora Listo Y me agacho con X Por las dudas Llevanos al Club Pacific Vamos a escondernos Bien Uf, uf Yo ya iba a bajar los brazos, eh Me concentro en manejarse Dale Está ochiéndonos a esconderse Bueno, está ochiéndonos a esconderse Hijo de tu madre Se notó un montón, eh Hijo, uf Qué difícil Me gusta, eh Ese wall ride Bueno Oh Eh, pará, pará, pará Si tiran Pero si tiran misiles Como te tiraron antes Y mirá Yo voy rápido Vos andás rápido A ver, a ver Acá, acá Hay que esquivar Sí, nos van a tener Estas cosas preparadas También Oh ¿Ya te sale humo del auto? No Está con la ametralladora El helicóptero Pero es fuertísima igual Sí, sí, sí Saca un montón Eh, uh Esa Oso Bien, bien Yo no sé si tengo que disparar Ah Bueno, bueno A los que nos disparen a nosotros Sí, sí, sí No, pero viste Cuando están esas barreras Si me conviene disparar ¡Bueno! Ese choque A los tipos Disparale a los tipos Cosa que no nos disparen Y si no tiro... Es que yo las barreras esquivo, por eso no te preocupes. Listo. Este va sin ruedas, eh. ¡Bueno! ¡Por mi culpa te tocó! Gracias. A ver si le puedo pegar a... ¡Aaah! Yo le pego hasta los conductores, todo. Bueno, che, no sé, pero no se... No se caen. ¿Por qué se cruzaba? ¡Uy! ¡Uy! Menos mal. Es buena. En agua es un temerario, eh. ¿Quién lo hace esto, papá? ¡Atajo! ¡Buena! Para hacerlo más épico, dale. Date vuelta, date vuelta, date vuelta, date vuelta, date vuelta. Eso, eso. ¡Marcha atrás, marcha atrás! ¡Hacelo épico! ¡Marcha atrás! Ahí va, ahí va. ¡Ah! ¡Mirá cómo esquivaste a los que venían por ahí, eh, Pichín! ¡Oso! ¡Ja, ja, ja! ¡Pichín! ¡Se la recomieron, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Siguieron! ¡Esa! ¡Todo una técnica! ¡No me caí! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ok! ¡A tu derecha, a tu derecha! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bueno, llegamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Decime finalizada! ¡Ahí está! ¡Dios mío! ¡No! ¡Acá estaba la mira, viste! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias por la ayuda! ¡Bueno! ¡Así nomás! ¡Va! ¡Bueno! ¡Nada, chicos! ¡Como si no hubiera pasado nada, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Fue un poquito más largo esto! ¡Pero! ¡Por Dios! ¡No sé! ¡Porque la anterior la intentamos como cuatro veces! ¡Sí, sí! ¡Verdad! ¡Ja, ja! ¡La verdad es porque como vienen las cosas son misiones bastante complicadas, eh! ¡Las voy a poner en fácil, me parece! ¡Ya fue! ¡Sí, sí, sí! ¡De ahora más las pongo en fácil! ¡Perdonen, chicos! ¡Se suele la dificultad! ¡Lo único que te da es más plata, nada más! ¡Es verdad! ¡No tengo necesidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Bien, bien! ¡Entonces por acá vamos a despedir! ¡Y quiero! ¡Quiero que podamos hacer! ¡No lo vamos a... ¡No vamos a spoilear! ¡Pero lo que me dijiste, Nahue, antes de empezar a grabar los capítulos! ¡Eso vamos a ver si lo podemos hacer en este siguiente! ¡Dale! ¡A ver, a ver! ¡No quiero spoilear! ¡Ah! ¡Si quieren saber qué va a pasar, vayan a ver el otro video! ¡Y si no es en el próximo, es en otro! ¡Ja, ja! ¡Pero lo vamos a hacer! ¡Se miran todos los capítulos! ¡Ja, ja, ja! Bueno, para esto son los momentos de pantallazo negro, ¿viste? Para charlar un poquito ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Cómo tarda el GTA? ¿Estoy hablando por teléfono? ¿Qué hago hablando por teléfono? ¡Ahí está! ¡Con la novia tóxica, seguro! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no me dejan en paz! ¡Ay, Nahue! ¡Bien, bien! Bueno, vamos a despedir acá, mirá Al lado de Karuma que lo tenemos... Kuruma o Karuma era ¿Dónde está? Acá, atrás ¡Ah! ¡Ah, tenés tú ahí! Que lo dejamos de adorno, pero bueno ¡Ahí está! ¡Me paro acá! ¡Eso, bien, Nahue! ¡Ahí! ¡Haceme un gestito lindo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Conche de mierda! ¡Vos eres pelotudo que te maneja la conche de mierda! ¡Vos eres pelotudo que te maneja! Bueno, chicos Espero que lo hayan disfrutado Este video fue un poco más largo Pero, eh ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Me llamo Agatha Me llamo Agatha A ver Me produce mucha ansiedad Tengo que intentar tranquilizar al Sr. Chen Luego hablamos ¿Ah, para eso me llamás? ¡Uy! ¡Ahí está! Bueno, chicos Si les gustó, dejen un me gusta Compartan el video con sus amigos y conocidos Y, obviamente, suscríbanse al canal A ver si llegamos a los 500 suscriptores Que espero haber llegado para este momento Pero, si no Vamos, lleguémoslo Así que nada Gracias, Nahue Espero que lo hayas disfrutado Así como todos ustedes Nos estamos viendo en otro video Yo soy Kaekilo Él es Nahuel Nahue Y... ¡Chau chau! Ahí va Ahí está Tírate un cohete para despedir así ¿Es un cohete o es una bazooka eso? A ver, no Creo que tengo A ver, tengo, tengo A ver Si no yo, a ver Cañón de... Sí, este A ver, y lo miramos en el cielo Sí, tiramos Ahora sí ¡Chau chau! Eso Eso Denle me gusta Que lindo Hermoso работы fees energizador Eensen No Más Na Son 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 unft Chau.